Hola que tal compañeros en estudio y televidentes, les comento que el municipio de Madrid, Cundinamarca, le dijo no a la violencia contra la mujer a través de la carrera atlética 4K, corre por la vida, la vida es mujer. Queremos crear con esta acción deportiva a un grupo, a llamar un grupo de ciudadanos, a generar una nueva generación, valga la redundancia, una nueva generación de ciudadanos que le digan no a la violencia contra la mujer. Esa nueva generación no se distingue por la edad, se distingue por la actitud. Queremos hacer un llamado a todos los hombres, mujeres, a toda la sociedad, para darle un sentido a la mujer. Y a través de esta carrera, eso es lo que estamos haciendo. Más de mil mujeres participaron y reafirmaron su apoyo a esta iniciativa. Desde Madrid, Cundinamarca, informa Gabriel Garrote.